Gracias a la donación de un ecógrafo por parte de la familia Isaza Robledo, desde el hospital se ha mejorado la atención a las maternas de Sonzón y la región. Este equipo ha permitido hacer controles más precisos a las futuras madres y diagnósticos prematuros sobre posibles alteraciones que se presenten en las gestantes. Ellos nos donaron este ecógrafo y este ecógrafo nos ha servido enormemente para rastrear ecográficamente como la evolución de los niños en el vientre materno y nos ha permitido tomar decisiones médicas en torno a ese rastreo médico. E igualmente también nos sirve mucho cuando vienen los radiólogos o cuando viene el ginecólogo que hacen las ecografías obstétricas y las ecografías de todo tipo, ecografías abdominales, ecografías de órganos, etcétera, etcétera. Ese ecógrafo nos permite, tiene los transductores para hacer este tipo de ecografías y nos ha servido enormemente. Ha sido una contribución grande que ha tenido la familia Isaza Robledo con el hospital, con la comunidad de Sonzón y esto ha fortalecido el programa prenatal y lo viene fortaleciendo y lo sigue fortaleciendo aún ya varios años de habernos donado el ecógrafo que sigue en excelentes condiciones y nos sigue prestando un servicio de la mejor manera posible para el bienestar de la comunidad de Sonzón. Por su parte, los médicos del hospital referencia la importancia de este tipo de equipos en los controles prenatales y seguimientos a las gestantes. Hacemos el rastrito ecográfico y vemos el bebé, vemos cómo se mueve, vemos el corazoncito, medimos los latidos. Realmente todas las maternas se sienten muy felices viendo a su bebé, viendo cómo se mueve. De hecho, hace poquito vino una, graban incluso en el monitor aquí donde se ven las imágenes y realmente son todas felices viendo la monitorización de su bebé. Esto en otros consultorios de visita prenatal a nivel nacional no lo encontraríamos, ¿cierto? Lo que busca aquí el hospital es como tratar de darle un beneficio adicional a las maternas. De hecho, cuando las maternas vienen a la visita prenatal, se sienten como un poco, pues si uno no les hace el rastreadito ecográfico, se sienten un poquito como mal porque vienen de hecho y eso les gusta mucho, ver como al bebé, la familia, todo. De hecho, vienen muchos a grabar aquí en el televisor, que es donde se proyectan las imágenes. Entonces, lo que buscamos con el ecógrafo es realmente como mostrarles cómo está el bebé. Ahí buscamos también los, pues como la fetocardia, que es como la frecuencia cardíaca que tiene el bebé, que es importante como irla monitorizando aquí en la visita prenatal. Pero realmente el objetivo, que es como un beneficio que le ofrece el hospital, es mirar cómo va el bebecito, mirar, de hecho las mamás se emocionan mucho, la familia en general se emociona mucho con verle la cabecita, abrir los ojitos, verle las partecitas del cuerpo, las manitos, cómo se mueve. Y realmente ese es como el beneficio que les brinda el hospital aquí en el hospital. Desde el hospital se hace la invitación a las mujeres en estado de gestación de asistir y aprovechar los programas que se tienen para las gestantes. ¡Gracias!